Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy Selección Invierno 2023. Y esta va a ser mi selección para este año de los de más alto tránsito. Uno cuando viene el frío empieza a buscar olores más pesados, fragancias más gordas y bueno, estas cosas, bueno, licores más ambarados, más dulces, hasta casi gourmand, cueros. La selección son de 10 perfumes que yo creo que son los que ya elegí como más alto tránsito pero voy a nombrar 3 fuera de lista y además después del final de todo el video voy a hacer un bonus track. Voy a empezar por una fuera de lista de la misma familia y casa que es Sauvage de Dior pero los voy a poner a la par porque creo que por ahí van hacia públicos diferentes que es Sauvage Elixir y Sauvage Parfum. Lo que pasa es que este puede resultar ser un perfume más como maduro para públicos un poquito más formales o maduros. Este quizás vaya más por la elección quizás de un joven. Este es una versión más hacia los sándalos, muy poco queda del Sauvage de Toilette con ese ambroxan y esa pimienta tan presente. Aquí ya vamos más hacia una vainilla y un sándalo, un perfume bastante más de corte y un poquito más oscuro. Y este ya directamente es un fougier moderno, es un perfume muy especiado con mucha lavanda, patchouli, su parte de pimienta y de especias también pero digamos que los dos a su forma creo que pueden ir perfectamente para ocasiones especiales siendo que por ahí sería la elección más por default de los jóvenes. Eso. Y por otro lado, cuando el bolsillo aprieta podríamos ir siempre por un mid low cost. En este caso Sara sería Gourmand Leather. Es una, digamos un guiño. Los perfumes de Sara por lo general tratan de parecerse a fragancias conocidas de diseñador. En este caso lo hace con respecto a Ultramale de Jean Paul Gaultier. Es un, estos cueros dulces tipo a lo tutti frutti acaramelado y recuerda muchísimo en definitiva a Ultramale. No con su fuerza y duración pero la verdad que por lo que cuesta es un perfume que huele muy rico. Bueno, ahora sí, del puesto del 10 al primer lugar creo que la escala va subiendo según un poco gusto pero un poco también yo creo que voy a estar más usándolo esta temporada. En el décimo lugar voy a poner a un clásico que es la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Uno dirá, bueno, qué perfume trillado. Puede ser pero es rico. Es un perfume que hasta a mí me pasa. Que digo, siempre digo, bueno, da igual si el mercado no lo tuviera. Pero no, uno lo atomiza. Es una cosa que es exquisito. Después se han construido con el tiempo otros perfumes alrededor de esta genética. Pero bueno, a ver, huele en parte a esta especie a dulce del cardamomo mezclado con una parte de lavanda. Le da un toque medio como si fuese ajabonado. Y el fondo de cedro. Es un perfume que, si bien dice la Nuit, o sea, invita a querer usarlo en situaciones nocturnas. Yo creo que para el frío, en invierno, día a día, cuando tenemos esos días en el corazón del invierno que hace frío. Incluso para diurno, digamos, situaciones de día puede ir perfectamente bien. La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. En el noveno lugar voy a mencionar, mi elección va a ser Gentleman Eau de Parfum de Givenchy. La genética nueva de Givenchy, a partir del 2017 creo que fue, le ha puesto iris a todas sus composiciones y ha tenido un perfil de un iris más neutro fresco y una selección dentro de la colección de un perfil más oscuro pesado. Este sería uno de ellos, el otro es Reser Privé. Yo voy a elegir este porque es como un iris más tostado, más hacia la vainilla, tiene una parte como de pimienta. Ha perdido un poquito de difusión y de terreno, aunque sigue, creo yo, en producción, no se ha discontinuado. El desmedro del Reser Privé, que es el que se lanzó después. Lo que pasa es que este es un perfume con un perfil, si bien similar, pero más hacia lo whisky. Estos perfumes como le dicen Bussy, por tener alguna nota alcohólica y notas como de castaña. Yo como perfume prefiero este un poquito más, pero bueno, no quería mencionar el Reser Privé porque es del que más se ha estado hablando, pero yo voy a ir sobre todo por este porque me parece un poco más sobrio. El otro es un poquito más ruidoso, este para el día a día en invierno me parece espectacular. Bueno, en el octavo lugar voy a poner, miren, este perfume yo lo he nombrado creo que hace poco en un video de perfumes con corte floral para hombres. Y hace poco paró una cata y me había olvidado, no es que me había olvidado, dije, qué rico huele, lo tengo que usar más seguido. Y sí, es Minotauro de Paloma Picasso. Es un perfume que tiene una parte como de vainilla, rosas, rosas más bien oscuras, apagadas. Una cosita como aldeídica o de benzoína y maderas como si fuese de tronco de árbol secándose. A mí me recuerda mucho la ensalada de olores que se pueden encontrar en una casa de antigüedades, por ejemplo, donde hay olores de diverso tipo todos quedados en el tiempo, maderas por los muebles, géneros de telas por cuadros, olores de los metales oxidados. Ese tipo de ensalada tan rica a veces que recuerda cosas tan retro, a mí me suena mucho este perfume. Que si bien es un perfume de los 90 y uno al disparo dice, no, esto no es de lanzamiento reciente, no quedó como una fotografía en el tiempo de olores que uno les huele y dice, eh, así olía mi tío abuelo o estas cosas, ¿no? Un perfume encantador, difícil de usar, pero encantador. Minotauro. Séptimo lugar, este perfume yo cuando lo conocí dije, voy a comprarle la botella chica porque no me lo veo usando tan seguido. Se me terminó, esta es mi segunda botella, compré la de 100. Bulgari Man Terra Essence. De toda la colección de Bulgari Man, este me arriesgo a decir que es mi favorito. Esta naranja, cáscara de naranja amarga disecada con notas vetiverosas o terrosas que en parte puede recordar a Terdermes, en parte puede recordar a este cuero engrasado de Gucci Guilty Absolute. Es como si en una blender metiéramos esas dos cosas y agregáramos alguna que otra cosita y sale esto. Creo que tiene la nota de estírax que es una molécula que en realidad imita un poco este olor de los minerales rocosos húmedos, ¿no? Entonces es genial porque mezcla, va mezclando todos esos matices cítricos con esa parte oscura del vetiver y esas notas terrosas. Bueno, por algo no Terra Essence. Es espectacular perfume. Ahí está, en el séptimo lugar. En el sexto, un perfume súper caballeresco este, ¿eh? Genera olores todos pesados, claro, invierno. Mustache de Rochas eau de Parfum. Estas son también una fragancia muy clásica por ahí, con un olor totalmente, como se dice, timeless, atemporal. Esto tiene básicamente como un acorde de rosa, también una rosa apagada, no es una rosa de corte más femenino ni fresca, sino una rosa más bien apagada. Y benzoína. La benzoína funciona de las mil maravillas en perfumes donde se lo quiere hacer jugar con esta cosa de la vainilla tostada, endulzada, fruto seco. ¿No? Sobre todo almendra. Pero también creo que tiene una parte de cuero. Entonces es un perfume súper caballeresco. Ideal también para el día a día en invierno y si le querés pedir una ocasión especial, creo que también lo podés poner ahí. Ahí está. En el quinto lugar puse a Dolce & Gabbana de One, la versión eau de Parfum Intense. Que es la que más se aleja en cuanto a la genética. Acá no vamos a encontrar por ahí ese cuero, ese tabaco encantador de las clásicas de One, sino acá nos vamos a ir más hacia una cosa balsámica, resinosa, especiada. Con una parte más bien madura de pachulis. Y si bien es un perfume que puede impresionar a perfume de club, yo lo veo más como un perfume de corte del joven caballeresco. Es un perfume que lo puedo usar perfectamente un joven de 25, 28 años para arriba que quiere impresionar más a serio y no tan a joda. Entonces, bien especiado, bien resinoso. A mí me recordó al disparo estas hierbas mates con yuyos o hierbas que se venden en mi país para infusionar o tomarlas como el mate. Que es un poquito también toda esta cuestión de especias exóticas que tiene. Muy del estilo de lo que nos tiene acostumbrados por ahí Andy Tower, sin que esto para nada vaya para ese lado. Pero digamos, ese tipo de especias mezclado con todo lo demás. Es un perfume bastante encantador de la línea de One. Bueno, cuarto lugar. Acá se vienen cuatro jugadores para mí que son imprescindibles en cualquier colección. Cualquiera de estos, no importa. Yo nunca puedo dejar afuera o un otoño o un invierno a la familia de Dior Homme, en este caso con el Intense. Que no quiero hablar mucho de este perfume porque lo he nombrado tantas veces y además en la comunidad es conocido. Pero para el que no, es un perfume que huele a iris. El iris que le da a Dior es un iris más del tipo de lápiz de labio, maquillajes. Pero acá con notas un poco más oscuras de chocolate, de lavanda, tiene una parte de cuero y como de unas maderas más pesadas. Lo que pasa es que, bueno, eso como el viejo Dior Homme, recuerda al viejo Dior Homme o de Toilette clásico, pero mucho más oscuro. Es como con más, digamos, más oscuro. Ahí está, es más pesado. Pero qué rico. Sigo. Tercer lugar. Este me lo recomendó. Este perfume lo conocí por un conocido que coincidíamos en un grupo. León Frappoli. Le mando un cariño enorme. Él me dijo, Octa, tenés que probar Mercedes Benz Private. Que te va a recordar a Payet de Cartier Parfum y en parte sí por la resina de ládano. A mí el ládano me gusta ya, olerlo solo es muy extraño porque es una resina súper balsámica, casi semi amarga. Que uno cuando le empieza a mezclar cosas, realza, realza, realza y está el espíritu del ládano ahí. Bueno, esto es ládano, ámbar, una parte como de cuero y como una cosita como almendrada. Que quizás es ámbar, benzoína, no sé muy bien qué puede ser. Este es un perfume súper también camaleónico. Lo podés usar en cualquier circunstancia. Me parece que va muy bien para el día a día. Es un perfume que va muy bien para situaciones nocturnas. Es un perfume para situaciones especiales, por supuesto, porque tiene un olor bien distintivo. Súper resinoso, ambarado y como semi amargo sería. Semidulce, ahí está, semidulce. Bueno, en el segundo puesto de la colección L'Homme Ideal de Guerlain, yo voy a elegir la Extreme. No porque sea la que más me gusta, a mí la que más me gusta es la Eau de Parfum. Pero esta es como que toma lo mejor de las versiones neutras hacia pesadas, ¿no? De la familia, las frescas no, pero sí de las pesadas. Porque, por ejemplo, la Eau de Parfum tiene cherry o cereza, esta tiene ciruela. Entonces, sí que toma un poco de eso. Por supuesto, está la nota claramente almendrada de la L'Homme Ideal tradicional. Mucho tabaco, una parte de cuero. Incluso tiene hasta una parte como de especias, especias como picantes. Que me recuerdan en parte a la L'Intense. Entonces, esta versión puntualmente me parece que para invierno también es, digamos, camaleónica. Yo traté de dejar en los primeros tres lugares fragancias que donde vos la quieras utilizar y en la circunstancia que la quieras utilizar te va a dejar bien parado. Día a día, yo no sé si oficina porque esto por ahí es como muy difusivo y puede llegar a molestar, pero podría ir perfectamente para día a día. Es un olor muy agradable. Podría ir perfectamente para una cena, para salir a con amigos, incluso club, incluso eventos especiales. Muy rica. Bueno. Y en el primer lugar. En el primer lugar, creo que de toda la lista es el perfume más comodín, creo yo. Prada L'Homme Intense. Y me permite, pero lo tengo que hacer esto. Impecable, impecable. Prada ha hecho de la nota de iris un himno, la verdad, un himno a las notas atalcadas jabón púlcro transparente, neutro que existe. Después en su catálogo de fragancias, sobre todo de público masculino, ha tratado de hacer algún que otro matiz. Prada L'Homme, la eau de toilette, se caracteriza por ser una fragancia totalmente inocente, neutra, de esta que da el hombre que, bueno, inocente, que nunca te va a hacer daño. Ah, claro. Como dijo una vez Eduardo de My Saint Journey, una vez que lo escuché hablar de ella, dijo, es como si hubiesen puesto a tostar la Prada L'Homme clásica y hasta que tome color, 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 bien tostado y tenemos esto. Sí, tostar y han hecho una versión, digamos, oscura, intensa, invernal de esa fragancia neutra que es la de toilette con esto. Cuando yo la probé la primera vez, dije, ok, Prada L'Homme quiere tener su versión de Dior Homme Intense en su catálogo. Lo que pasa es que Dior usa un iris más, le ha dado como el giro este del iris apolvado del maquillaje y Prada lo ha hecho como el iris y Prada es un iris talco, neutro, digamos. No, no, no toma partido, es un iris totalmente neutral. Dicho eso, es como si fuese un Dior Homme Intense transparente, dentro de lo pesado. Hay que ver si se me entiende la metáfora, ¿no? Pero dentro de todas las notas que tiene es pulcro, es un perfume limpio, es un perfume neutro también, pero de carácter más pesado. En relación a Prada L'Homme y en relación a Dior Homme Intense, quien no le gusta el iris de la colección Dior Homme, por lo menos que pruebe este. Yo no digo que se lo compre, pero pruebe una muestra, una perfumería, algún lugar donde trabaje en la línea Prada y lo sienta. Y creo que de los perfumes para invierno que están en esta lista, esto es súper camaleónico. Donde vos lo lleves te va a dejar bien parado en cualquier circunstancia. No te va a quedar ni corto ni mucho en ninguna situación. Bueno, y voy a nombrar como bonus track un perfume de Zara, que me parece la verdad que una linda joyita de la colección Cities, creo que es de Joe Malone. Que valen un poquito más, pero realmente valen la pena. Este es Magnificently Dubai. La verdad es espectacular por su costo. Esto declara tres notas, para mí tiene más. Declara azafrán, nuez moscada y cuero. Pero acá se les escapó la tortuga con alguna bergamota, alguna mandarina, algún pomelo. Se siente un cítrico súper, súper presente, sobre todo a la salida. Yo lo compré con la curiosidad de que decían que era como Zara queriendo hacer un perfume de tipo Woodford Greatness. Veo que ahora últimamente cada casa trata de tener su versión de esa genética. Entiendo por qué lo dicen. Sin embargo, no es que se parezca linealmente de principio a fin, como puede ser Vibrant Leather, que uno sí ahí lo tiene más claramente el guiño hacia Ventus. Acá no hay como un guiño podría ser. Lo que pasa es que toma su propio camino. Es un perfume bastante más neutro. Y la verdad que por el precio que vale, una fragancia de este estilo, especiada con notas de cuero y una parte cítrica, me parece que puede ir muy bien. Bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo, se los lee como siempre. Nos vemos la próxima y perfúmense mucho.